Música Perfil derecho Termina izquierdo. Y nos paramos de frente otra vez. Atlita número 63. Cristian Pedraza. 26 años. De Baila Blanca. Con un peso de 63.900. Y un metro 60 en su altura. Atlita 141. Facuto 22. 22 años. Con un peso de 67 kilos. Y un metro 60 en su altura. ¡Bien! 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 Atleta 141 Atleta 206 Atleta 206 Jonathan Villareal Por un metro de 73.500 De una altura de un metro 71 De una altura de un metro Un cuاصito de SP Dedic prowl De una altura de un Uber Estimulados por una una mea Un cuanta de un metro El tercer puesto es para el atleta, número 206, Jonathan Villarreal. Fuerte el aplauso. Entrega el doctor Elfory y por la hija de la fundación. Fuerte el aplauso. El primer puesto es para el atleta, atleta 141, caputo 22. Segundo puesto, atleta 133, Líctea Pedraza. A la licenciosa control del boli. A la licenciosa control del boli.